Bueno, pues yo soy Aicia Bancenilla y soy comisaria de exposiciones y hoy he estado aquí con Carlos Martínez Bordoy, que ha venido para presentar su trabajo en Visitar IAC y bueno, yo quería invitar a Carlos porque tanto yo como Tabacalera estábamos muy interesados en un proyecto específico que había presentado varias veces en Cataluña y que aquí se los había podido ver en Bilbao Arte en un tiempo muy breve, en un momento muy concreto entonces pues no había tenido mucha difusión Carlos ha trabajado mucho con el movimiento moderno y no solo pensando en las obras de manera estética sino en todos los movimientos ideológicos, políticos que están alrededor de ellos y también interesándose mucho por cómo los recordamos hoy en día bueno, su memoria, cómo perduran en el tiempo, qué es lo que queda de ellos o bueno, diferentes aspectos de ese paso del tiempo sobre esa cultura y bueno, hoy hemos estado hablando de un proyecto que igual nos cuentas tú vale, el proyecto que he traído a Tabacalera, al programa Visitar IAC, se llama The Border Desert La frontera desierta, es un proyecto que realicé aproximadamente unos siete años con una beca de residencia en la Fundación Bilbao Arte y es un proyecto en el que el leitmotiv gira sobre el abandono de la memoria histórica, artística y la pérdida de la herencia cultural es un proyecto que gira sobre la única obra construida de los artistas Jorge Oteiza y Néstor Basterrechea en los años 50 a través del arquitecto Luis Vallet una arquitectura que tanto por su tipología como por las cosas que allí sucedieron es un edificio bastante singular que ha llegado a un estado de degradación total entonces lo que he aprovechado dentro de Visitar IAC ha sido poder invitar a un grupo de agentes culturales que conocen el tema para entre todos poder hablar un poco sobre cuestiones relacionadas con patrimonio o conservación del movimiento moderno y ver un poco desde las primeras publicaciones que salieron del estado en el que se encontraba la vivienda a ver cómo ha evolucionado el tema y hemos estado, bueno, ha presentado un poco la forma en que presentó el proyecto en Barcelona en sus diferentes presentaciones y después, la verdad, hemos visto un vídeo de Jesús Palacios que se llama Casa Vacía que también se puede ver en la página web casavacía.com y que es sobre esta casa, un documental que realizó hace ya unos años y bueno, después ha habido una discusión bastante interesante que ha participado bastante gente relacionada con el patrimonio moderno y bueno, no sé si... Vale, soy Carlos Martínez, soy artista y bueno, un poco lo que gira alrededor de mi línea de trabajo es a través de los espacios cómo un determinado contexto físico puede condicionar a un grupo humano y cómo en esos espacios se terminan construyendo y destruyendo elementos que son los que terminan dejando el rastro para la memoria de los lugares me interesan algunas contradicciones y algunas tramas que quedan por ejemplo, entre algunos conceptos como arquitectura, ideología la confrontación entre la esfera pública y el espacio privado o entre la historia y la memoria en términos de visión